Giovanna, hoy se celebra el Todo el Mundo el Día del Medio Ambiente, el momento para reflexionar y concientizar sobre la importancia de la participación de las personas en un tema que nos involucra a todos. Nuestro planeta está enfermo, los seres humanos lo estamos devastando y de su conservación depende la vida de todos. En la siguiente nota, pequeños de 6 años de edad nos dan testimonios de la importancia de cuidar el entorno mediante la reforestación y nos muestran cómo lo hacen. Hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha instituida por las Naciones Unidas como herramienta para fomentar la sensibilización sobre el cuidado del entorno. Una concientización necesaria en el mundo entero y no menos en nuestro país, en el que según los informes oficiales se deforestan anualmente 77.600 hectáreas de bosques, aunque la ONU para la Alimentación y la Agricultura señala 200.000 hectáreas anuales. Cualquiera de las cifras es alarmante, por ello hay que empezar hoy mismo a emprender acciones paliativas. La educación es lo primero y quienes ya están siendo formados son los más pequeños. Están participando básicamente los niños del primero B de la unidad educativa, la Asunción. La idea de esto es que nuestros niños sean la semilla del cambio, los niños que den el ejemplo a la comunidad de que es importante cuidar los parques y jardines por su aporte al medio ambiente y a la propia comunidad, que es lo que nosotros necesitamos, un aire limpio, porque tenemos una incidencia muy alta de contaminación en la ciudad y eso nos va a ayudar bastante. Y qué mejor que ellos sean los portavoces de esta iniciativa que tiene que ser replicada en toda la ciudad. Básicamente nosotros les hemos enseñado a nuestros niños que lo importante no es solo sembrar el árbol, sino llegar a que ese árbol se crezca y por eso ellos están apadrinando conjuntamente con sus papás. Es que las personas debemos ser agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promoviendo el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentando la cooperación, la cual garantiza que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. Para que el planeta esté muy limpio y que las personas no boten mucha basura, por favor no dañen mi árbol. Actividades que concientizan y pueden ser el asidero para asegurar que nos espera un futuro mejor. Te queremos arbolito y te vamos a cuidar. Muy bien, hoy celebramos el Día del Medio Ambiente, ya lo hemos dicho, pero ¿saben qué? Todos los días tiene que ser el Día del Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos que reflexionar, tenemos que respetarlo. Y ahora me encuentro con Andrés Seminario. Andrés, qué gusto que estés aquí realmente siempre para conversar de estos temas. Tú eres un experto y por eso estás aquí. Vamos a ampliar este tema. ¿Cómo podemos llegar a cuidar el medio ambiente? ¿Qué problemas tenemos ahora en el Ecuador con respecto al cuidado del medio ambiente? Gracias por la invitación. Sí, efectivamente. Hoy el Día Mundial del Medio Ambiente es para hacer conciencia de que el planeta está enfermo. Totalmente. Y una de las manifestaciones de esa enfermedad es como cuando te enfermas, ¿qué es lo que te pasa al inicio o a tus hijos? Les da fiebre. Claro. El planeta está enfermo y la fiebre que le ha dado se llama calentamiento global. Calentamiento global. Y es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos. El calentamiento global no es otra cosa que un síntoma. Exactamente. Pero ¿a qué se debe el calentamiento global? Empezando desde qué? Desde cosas tan sencillas, ¿no? Nosotros. Desde nosotros. De hecho, está demostrado científicamente que el calentamiento global es producto de las acciones del ser humano en el planeta. ¿Qué tipo de acciones? Comer carne, conducir demasiado el vehículo, utilizar en casa energía de fuente. Energía, el agua, cuando nos estamos lavando los dientes, dejar la llave correr. ¿Pero cómo hacemos, Andrés, en una ciudad, en un país, que no tenemos esa cultura de respeto, esa cultura de cuidar nuestros recursos naturales? Mira, no pretendo ser apocalíptico, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es entender cómo nos va a afectar el cambio climático. Sube el nivel de los mares. ¿Qué pasa cuando suben los niveles de los mares? Te quedas bajo agua. Exactamente. Así de sencillo. La temperatura ha subido en el planeta. Enfermedades como el dengue, que antes se daban solo en el litoral, hoy ya no solo se daban en el litoral, sino en parte de la sierra. Hoy encuentras mosquitos donde antes nunca hubieran existido mosquitos. Todo eso es debido al calentamiento global. Y luego lo llevamos a producción agrícola o producción agropecuaria o el costo de las materias primas o cosas como... Muchos de ustedes se están preguntando, se están diciendo, el clima está loco. Está loco. Todos los días decimos, uy, este clima está loco. ¿Qué está pasando? Cambio climático. Cambio climático. De hecho, las lluvias son más fuertes, las sequías son más intensas, las tempestades en época de huracanes en la zona de Yucatán de México o en la Florida son mucho más intensas. En todas partes del mundo estamos viendo cambios. Totalmente. Pero lo que no estamos viendo en el mundo son cambios de parte de las personas, de las personas que manejan el mundo, que pues a nuestro antojo vemos nuestra satisfacción. Mira que hace un rato nosotros nombramos pues esa palabra porque pensamos mucho en la satisfacción de ahora y no pensamos en... En el planeta, somos demasiado hedonistas. Exactamente. Tú me pusiste un ejemplo, mira, muy claro, que me llegó al alma. Es un ejemplo clarísimo. Como el de fumar. Uno sabe que fumar le hace mal a tu cuerpo, pero igual uno sigue fumando, ¿no? Sigue fumando. Porque no estás dispuesto a sacrificarte hoy para tener beneficios en el futuro, sino que crees que te hace bien ahorita o lo disfrutas ahorita o te genera placer. El segundo problema después del calentamiento global, que lo hemos citado y quisiera ponerle nombre y apellido, es consumo inconsciente. Somos como consumidores, somos muy inconscientes. Cambiamos la tecnología cada 18 meses cuando estamos tardes y no mucho antes. Entonces, necesitas el teléfono de altísima tecnología, smartphone, que te habla solo y te llama donde tú... No lo necesitas. Claro, no lo necesitas. No lo necesitas. Aún así, lo tenemos por la moda, por satisfacernos. Exactamente. Pero, ¿qué hacemos con el otro celular? Reciclar. Reciclar. Hay que reciclar. Y ahí ya estamos ayudando. Ahí ya no solo estamos pensando en nosotros, ¿verdad? Definitivamente. Otro tema que podemos reciclar es plásticos y vidrios. El problema del plástico no es la contaminación, se llama littering. Es qué haces con el plástico después de haberlo usado. Te tomaste la gaseosa, ¿qué haces con la botella? Hoy te dan dos centavos de dólar. Pero, ¿qué pasa con las tarrinas? O con los otros productos de plástico. Lo mejor que podría suceder es que lo llevas a reciclar porque así haces más plástico. El plástico no es malo. El tema es cuál es el uso que le damos al plástico después de haberlo usado. Exactamente. Igual con el vidrio, igual con los papeles. Mira, leía una data del Ministerio del Ambiente y Ecuador, la huella ecológica de Ecuador como país está en saldo negativo. ¿Qué significa eso? Está superior a la bioósfera. En cristiano, por así ponerlo. Le exigimos, como ecuatorianos, le exigimos al planeta más de lo que el planeta nos puede dar. Ya. Y como humanidad también. Tú sabes que si seguimos consumiendo como estamos consumiendo en los niveles de recambio de ropa, tecnología, vehículos. De todo, de todo. Vamos a necesitar para el 2015 dos planetas y medio. Y solo conozco uno, este. Entonces tenemos que empezar a hacer algo ya. Ya. Pero ya, ayer. Ayer. Andrés, como fue mi primera pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pequeñas victorias. Pequeños detalles. Te vas a cepillar los dientes mañana temprano en la mañana. No dejes corriendo el agua. Abre, enjuaga el cepillo, cierra, límpiate y vuelve a abrir. Igual en la ducha. Igual en la ducha. Empezar a reusar los plásticos. Reusa tus plásticos, reusa las fundas plásticas. Lleva fundas al autoservicio y no esperes que te den fundas nuevas. Cuando compras un regalo, quieres hacer, se viene el Día del Padre, compramos un disco que viene dentro de una caja, que viene dentro de una funda, que viene dentro de una nueva funda. No necesitas tanto empaque. Y si ya lo tenemos, guardemos para un próximo regalo, para un próximo compromiso que tengamos, rehusar ese empaque. Exactamente. Si manejas, pon gasolina temprano en la mañana en el vehículo, tarde en la noche, si lo haces al mediodía con el calor que está haciendo, se va a evaporar hasta el 20% del combustible que estás poniendo. Buen dato. Excelente dato. Entonces, en la mañana poner gasolina. Gasolina temprano en la mañana. Y tanquea. A full. Claro, porque si pones un poquito, luego tienes que regresar la gasolinera para poner otro poquito. Andrés, yo me quedara, y yo creo que a todas las personas que nos están viendo, yo me quedara hablando contigo siete horas, creo que todo el día, para así podernos llenar más de información para poder hacer en casa, desde casa y educar a nuestros niños sobre todo, para que estos niños también, nuestros hijos, puedan disfrutar del mundo que estamos disfrutando ahora en otros años. Porque si no empezamos ahora, si no, pues, actuamos ahora, no va a haber un mundo para ellos. Totalmente. Entonces, ama a sus hijos, ame al planeta, ame a la madre naturaleza. Y hoy es el día de empezar. Un consejo muy simple. Apaguen la luz. Apaguen la luz. Si no la están usando. Perfecto, Andrés, gracias. Gracias. Y seguimos con más de este programa. Nenita, ¿qué nos tienes? Bueno, les tengo que hablar de algo realmente delicioso, porque qué rico que es disfrutar en familia, especialmente si compartes las comidas con tus seres queridos. Por eso Coca-Cola lleva a tu casa una nueva vajilla para obtenerla. Fácil. Solo debes de presentar tres tapas de cualquier envase de Coca-Cola más un dólar cincuenta. Y recibes un plato hondo o un plato tendido. ¡Ay, destapará! Felicidad, Coca-Cola. Recuerda que todas las tapas de Coca-Cola participan. Y espere. Más adelante, nuestro segmento Juntos Todos Sabe Mejor con Coca-Cola. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero recuerde siempre disfrutar en familia. Me voy a la pausa, me voy al corte, y enseguida venimos con más de nuestro programa. Póngale ritmo y desentonia ante la vida. No importa. Baila conmigo, Julito.